Hoy comienza un nuevo curso de formación en educación vial y comienza con novedades. En concreto, como saben, el año pasado la escuela tomó la decisión de ampliar la formación a alumnos de cuarto de la ESO, precisamente para formar a los futuros conductores, y este año se ha tomado otra decisión, que es ampliar también el conocimiento y la formación tan necesaria desde que somos bien pequeñitos a los alumnos de tercero de primaria. Se trata de ampliar esos conocimientos a través de las escuelas, de las autoescuelas, de los vecinos que reciben esa formación. Es una formación necesaria, como digo, porque en la vía pública los que más abundan son los peatones, ¿no? Somos más peatones, somos los más vulnerables y somos los que desde bien pequeños podemos ayudar a respetar las normas, a convivir en la vía pública y sobre todo ahora que se están introduciendo también tantas novedades en materia de movilidad y de transporte. Si ahora paseamos por nuestras calles nos encontramos que además de los peatones, los conductores o las motos, hay también patines eléctricos y muy pronto incluso los jóvenes menores de edad también podrán conducir, eso dicen en el futuro, coches eléctricos, y todo eso requiere de una formación, de una conciencia, de un conocimiento que es fundamental que se desarrolle a través de la Escuela de Seguridad Pública y esa colaboración que tan buenos resultados está dando de la Concejalía de Educación. En unos 1.300, me ha dicho el director de la escuela, en el año pasado de quinto de primaria, más los 370 de cuarto de la ESO, pues cerca de 1.500, 1.600, de las 3.100 personas que recibieron la formación. Y este año con la novedad de introducir también esa formación a los más pequeños de la enseñanza arreglada, a los alumnos de tercera edad de primaria.